¡Vamos pues! ¡Vamos Marito! ¡Vamos compas! ¡Que se encuentren por ahí! ¡Sale! ¡Sepa libro de mi camino! ¡Que llegue a tiempos Milla, mi precio no está el miedo! ¡Que se cuenta que ahora sí! ¡Porque, yo ya no te quiero! Pensaste en mejorarte Como los amores de un rico Me fuiste, me acabaste Cuando yo a la carita Pero luego lo dejas Porque no eres contigo Tienes tanto que pitón Tienes tanto que pitón No se me hagan a tu nombre No se me hagan a tu nombre Pensaste en mejorarte Como los amores de un rico No se me hagan a tu amigo 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 No se me hagan a tu nombre Y de ti no es la pobreza Por misiones de alquiler Buscarte otro carrito Porque yo ya no te quiero Buscarte otro carrito Buscarte otro carrito Porque yo ya no te quiero Buscarte otro carrito Porque yo ya no te quiero Buscarte otro carrito 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 Yo no te pido la vida, dame lo que yo me pido Yo no te pido la vida Por eso no te quiero Mejor algo te sentí, no soy un campeón de mi vida No soy un campeón Oh, 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 oh Tómalos, tómalos No soy un bello Yo no te pido la vida ¡Vengan! Por eso no te pido la vida Como niño maridero No puedo echarme de tu vida Como niño maridero Con su risa me ramas Perdicos de los hombres, son las becas que vengan Vamos a darme un interviento ¡Vale! 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 ¡San Martín! ¡Vale!